Muy buenos días a todos, soy FALAGOR y bienvenidos a POKEMO SUPER ZAPIRA Vamos a cantar después de todo el episodio de ayer, compañeros, que me cago en la cola O sea, lo de ayer fue una auténtica locura, que quieres que te diga el Darmanitan de los huevos que me hizo replantearme las cosas Y la verdad es que fue un golpe, no de realidad, pero sí que fue un golpe, literalmente golpe Porque me mató con el ataque golpe, no se lo habéis entendido el chiste, me cago en la cola Fue un golpe bastante, bastante duro Pero bueno, hoy es lo que hay, hoy toca pelear contra el líder de gimnasio, no puedo retrasarlo más, ni muchísimo menos Así que, let's fucking go He leído un comentario bastante interesante, chicos, ¿vale? Es de un tal Ángel, ¿vale? Que dice lo siguiente Caillou, creo que este es un buen equipo para Candela, Darmanitan, hola, buenas tardes ¿A quién te refieres con Caillou? A mí, ¿no, hijo de la gran puta? ¿Eh? Me cago en la cola, ¿eh? Me cago en la cola Espero, espero que por lo menos dejes un like y estés suscrito a mi canal A mi maldito canal de YouTube y por supuesto de Twitch ¿Eh? Me cago en la cola, ¿eh? No me llames Caillou, ¿eh? No me vuelvas a llamar Caillou, que me voy a cabrear, que ahora tengo bigote ¿Qué tal me sienta el bigote, chicos? ¿Eh? ¿Me sienta bien? ¿O gusta? ¿O gusta? ¿No gusta? Espero que sí, me cago en la cola Bueno, a ver, he leído comentarios ahora ya, en serio Acerca del Sharpido, que Sharpido pueda aprender Danza Espada y tal Lo que pasa es que, a ver, ¿en qué momento voy a poder yo utilizar a Sharpido? Bueno, tengo un Carbaña, ahí está Eh, Carbaña, Carbaña, ¿dónde estás? Carbaña, me ha movido Aquí, joder, es el primero Eh, que es Agua Siniestro, tiene Aquayet, tiene Bonavaza, tiene Chirrido, tiene Contoneo Es un Pokémon interesante, la verdad Eh, pero no tiene tampoco buenas defensas Y... a ver, si logra meter una Danza Espada Después puede meter buenos Aquayet, yo creo Pero tampoco es... no lo termino de ver demasiado ¿Sabes lo que tengo que decir? Aunque, bueno, tiene mucho ataque, también te digo O sea, sería al Carbaña por Clawitcher Entonces, ¿quién es mejor? ¿Carbaña o Clawitcher? Yo creo que Carbaña con Aquayet, con una Danza Lluvia Eh, puede ser incluso mejor que el Clawitcher, ¿eh? ¿Por qué esté más rápido? Es que tiene 32 de velocidad No está nada mal Vamos a ir con Carbaña, ¿eh? Vamos a ir con Carbaña Es que tiene Aquayet, yo pensaba que no tenía Aquayet Entonces, prefiero a Carbaña que con Sharpino Eh, va a golpear muy duro, muy fuerte y tal Que... que con el otro Encima tiene piel tosca, lo cual también está bastante, bastante nice Así que, bueno Vamos a darle, eso sí, los caramelos raros Hay que dárselos Vamos a subirlos a todos a nivel 38 Ya no puedo... creo que no... Bueno, no sé si hay más peleas antes de enfrentarme contra el líder Voy a poner a todos al 30 y pico Colmío y hielo quiero aprender mi pana Draycor Eh... Espero que aprendan algo bueno también de tipo agua, la verdad Eh... Buena baza, chirrido, contoneo Quitamos... Venga va, quitamos chirrido Me la pela ¿Puede fallar, chirrido? No sabía que podía fallar, la verdad Me cago en la cona Por cierto, me tendría que dejar eso Antes de pelar contra el líder de gimnasio No sé cómo va a salir lo de hoy, ¿eh? O sea, aviso No sé cómo va a salir Me habrán dicho un montón de pautas Que debo de empezar Fola empieza con el Blis Y después con Luminión, tal, no sé qué O sea, sé más o menos lo que puedo hacer Lo que debo hacer, mejor dicho Pero no... Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Colmillo venenoso Eh... Bueno, venga, vale Vale, vale, vale Colmillo venenoso puede estar bien Puede estar bien Le puede reventar a los pongo tipo hada y tal Así que creo que puede estar bien quitando contoneo Contoneo no creo que lo utilice mucho Así que, bueno, que le den por el culo Eh... Lo que no sé es en qué nivel evoluciona Carbaña, el sharpido Lo mismo no evoluciona hasta el 30 y... A ver, yo creo que evoluciona... No creo que evoluciona el 40, ¿no? Es verdad que no lo he planteado lo del sharpido Lo mismo cascada Me cago en mi puta madre Buen ataque, ¿eh? Hostia, cascada es muy goz, ¿eh? Hostia, cascada es muy bueno, ¿eh? Vale, voy a quitar... No, voy a quitar en este caso Colmillo y hielo Porque ya tengo un Pokémon Que tiene Colmillo y hielo ¿Entendéis? Así que, bueno Lo único malo de Draken Es que tiene mala naturaleza en velocidad Y me acabo de dar cuenta Lo cual eso puede ser problemático, ¿eh? Pero bueno Le tengo que enseñar Danza a espada ¿Evoluciona o no? Ahí está, vale Sí, evoluciona el 30 Perfecto Vale, ahí está Carbaña Evolucionando en sharpido Que también tiene mega evolución Que, por cierto Ayer la cagué Ayer la cagué Y, vale Asumo Asumo la responsabilidad Vale La asumo plenamente Ayer la cagué con el tema de... Ahí está el tiburón El tiburón sharpido Grande Eh... La cagué mucho con el tema De no darle triturar A Yarados, coño Porque la mega de Yarados Es tipo siniestro Joder, soy gilipollas Pero bueno Es lo que hay Vale, cuchillada No quiero Me la hiper mega pela ¿Sigue teniendo piel tosca O tienes otro ataque? La verdad es que no lo sé Bueno, 31 A ver las estadísticas 85 de ataque Defensas pésimas Defensas muy malas Hay que decirlo todo Hay que decirlo todo Tiene cara a susto Las defensas son muy malas Pero muy, muy malas No sé yo en qué momento Le voy a poder meter yo Un danza espada Sin que tal Me da un poquito de miedo Me da un poquito de miedo Porque las defensas son bastante malas Pero bueno Con la quallet Pega La verdad Tiene triturar Voy a darle a triturar Obviamente Es esta, pa' favor O sea, que tengo que dárselo Va a tener a quallet Buena baza Quitamos buena baza Prefiero triturar Quitamos esto Y creo que voy a quitarle Colmillo hielo Y le voy a enseñar danza espada Yo creo Así tiene a quallet Cascada Triturar Y danza espada Creo que es la Creo que es la buena De hecho voy a darle ya La danza espada Alguien puede Fuerza, por cierto Me ha dicho que se lo enseña Mil tank Mejor que golpe cuerpo fuerza Mmm Sí Sí Es mejor Es mejor Es mejor Es verdad que golpe cuerpo Puede paralizar Pero Coño, es que esto pega Bastante más O sea, golpe cuerpo Creo que es 80 ¿No? 85 Esto es 100 Eh Pero es que A ver Nah, este Pokémon es muy rápido Así no paraliza Yo que sé Es que paralizar Puede paralizar Puede no paralizar Es un 30% Tampoco es muy heavy Así que bueno, es lo que hay Puedo aprender fuerza este Pero bueno Danza espada ¿Quién lo puede aprender? Que no pueda aprender danza espada El Sharpiro Hijos de la gran puta Me cago en la cona, tío ¿Quién coño me dijo a mí Que podía aprender danza espada? No puedo aprender danza espada Joder, he perdido tiempo aquí Coño O nada Que leen por el culo Sarpido Vamos con Klawisher Lo siento Lo siento Voy a darle rápido a esto Vamos a darle rápido a esto Para que suba un poquito más de nivel rápidamente Porque si no Esto va a ser Muy lento Danza espada Danza espada Klawisher Klawisher si puede aprender danza espada Tanto tampoco Klawisher Coño Mega va 16, 17, 18, 19 Vale, rayo, burbuja Bueno, mejor que burbuja Pero lo que quiero es que aprenda Hidropulso 19, 20 Si tiene mega disparador La habilidad Que no se la tiene No, esto no Vale, 22, 23, 24 No sé en qué nivel evoluciona Bueno, hidropulso ahí está perfecto Mejor que hidrochorro Bueno, hidrochorro no está mal tampoco Bueno, da igual 25, 26, 27 Martillazo Este Pokémon es más físico o especial A ver, tiene el mismo ataque que ataque especial Me cago en la cola Voy a quitar ray de burbuja Entonces, hostia Tiene el mismo ataque que ataque especial Eso no lo sabía, eh 28 Yo creo que la evolución tendrá ya Tendrá más a otra cosa, ¿no? Danza espada No quiero 31, 32 33 30 Aquayet 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 Vale, quitamos martillazo Es que va a ir por lo especial este Pokémon, eh Y evoluciona, perfecto Vale, evoluciona al Al Klawitcher Ahí está mi pana Este fue mi primer Shiny, la verdad Hubiese molado que fuera Naranjita Shiny Pero bueno Vale, y ahí está Ok, vamos a poner ahora ya Otra vez esto La velocidad normal Perdón Ahí está Velocidad normal Vamos a ver las estadísticas del Klawitcher Y nos vamos ya para pelear, eh Vale, tiene menos PS que Sharpido Tiene más defensas Mucha menos velocidad, eh Pero tiene Aquayet, tío Es que tiene Aquayet Pero tiene mucho más ataque especial Y tiene mega disparador Aumenta la potencia de algunos movimientos de pulsos y auras Es decir Hidropulso Pega Pero como Jesucristo, eh El problema es eso Que es la velocidad, ¿no? Pero bueno Tiene buen PS, eh Tiene buen PS No está mal Creo que Creo que sirve más que Sharpido Y tiene Aquayet, eh Tiene Aquayet, tiene Aquayet Vale Pues... This is it, amigos This is it No hay más que hablar Vamos con esto Que sea lo que Arzuz quiera Y si tengo que perder alguna vida La voy a perder Pero... Pero bueno Es lo que hay, chicos Es lo que hay Tengo 12 vidas ahora mismo Me quedan... Este es el cuarto gimnasio Creo que estamos... Debería de no perder ninguna vida, eh Debería de no perder ninguna vida Pero bueno Si pierdo uno o dos No pasaría tampoco... No hay drama ¿Entendéis? No hay drama Así que... Vamos a ver qué tal la cosa Vamos a ir poco a poco Combate a combate Ataque, ataque Pokémon a Pokémon Y... Necesito vuestro apoyo Eso sí, amigos Voy a necesitar tu... Vuestro maldito apoyo Me cago en la cona Estoy un poco nervioso, eh Estoy un poco nervioso, la verdad Estoy un poco nervioso Porque lo que se puede venir Puede ser jodidamente épico Me cago en la cona Venga, por aquí No sé si por aquí bien, la verdad No sé si voy bien por aquí O qué cojones A ver... Creo que ahora es... Creo que ahora es por aquí Creo que me toca pelar Contra alguien antes Creo ¿Puede ser? Vale, contra ti Vale, ahora es aquí Creo Vale, con este hemos peleado No Hay pelea Esta era la última Era la última antes de Candela Vale, pues menos mal Pues menos mal Menos mal Que no lo subió al 38 Vale, a ver Andy, ¿qué me sacas? Quilaba Bueno Quilaba me la hiper mega pela ¿A quién saco yo? A Demish Vale, Demish Vamos a probar la fuerza De Demish Porque ahora con fuerza Sí que debe de quitar Al menos la mitad de la vida ¿No? Vamos con fuerza Sobo más rápido 100% Ahí está Bonk A ver, más de la mitad Más de la mitad Golpe-corpo quitaría por aquí Va, renta ¿Qué me ha hecho? Pirotecnia, ¿no? Hostia Joder, lo que pega pirotecnia Me cago en la cuna Joder, chaval Es que Milton tiene baja defensa especial Tío, eso me rayo un poco Pero bueno Buena Buen tetonazo, la verdad De mi querido Demish Me gusta tu rollo Vale, Flareon Flareon, Flareon, Flareon Vamos con Mortis, tío Ponemos Mortis Tiene buena defensa Mortis 70 y pico Está bastante bien, ¿no? En verdad no sé si está tan bien A ver No tiene Vs También te digo Es que es el problema Que no tiene Vs Vamos a ver los datos un momento 77 67 59 75 94 Tiene buenas defensas O sea Bien Hidropulso le tiene que matar seguro Excavar ¿Cómo que excavar? Bueno, excavar lo de un A ver Excavar me debe de quitar Aproximadamente Vale, voy a hacer hidropulso Por aquí Por aquí Mirad el ratón Por aquí Vale Bien Bien Bien, 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 bien Le mata, le mata a Don Welped ¿No le mata? ¿Qué cojones? Vale, lo que ahora mata es a Quayet Hostia, no la ha matado, eh Sorprendido que no la haya matado Tiene buena defensa especial Entiendo el Flareon, ¿no? Porque hidropulso con mega disparador A mí no me jodas Tiene que golpear bastante Vale, Lidwick Eso es la vela, ¿no? Ah, seguimos peleando, entonces Tendrá Chandelure Uf, si tiene Chandelure, cuidado, eh Eh, yo creo que hidropulso ¿Somos más rápidos? Sí Este sí que se lo he cargado un golpe, ¿no? Este sí, ¿no? Vale, este sí, este sí, este sí Vale, pues bueno Cloud Witcher Eh, sello de calidad Seal Approve, amigos Y let's fucking go Perfecto Vale, estamos nice Estamos nice Estamos nice Vale, ahora ya subimos por aquí Y nos tenemos que volver a curar, eh Lo siento, chicos Sé que esto es un rollo Pero es lo que hay Ahí está Candela Pero tengo mis Pokémon un poco tocadetes Y no voy a escatimar En ningún tipo de gasto Pero en ningún tipo de gasto Así que let's motherfucking go Vamos al centro Pokémon Pim, pan Paparapapapa Buenas tardes, enfermera Joy ¿Cómo estás? ¿Cómo te cuentas, compañera de la Metalúrgica? ¡Dámonos, chégunos! Venga ¡Tarararap! Ahí estamos Tengo cuatro Pokémon de tipo agua Y dos de tipo normal A ver, quizá algún tipo roca Barbarakel, tío Lo de ayer, Barbarakel fue jodido, eh Hay que decirlo todo Fue muy jodido, tío Fue muy jodido A ver, me pillaba tanto con Invite Igno Porque tenía la habilidad Zelda Armanitan Tiene una habilidad que lo que hace Es que los ataques que tienen efectos secundarios Peguen mucho más fuerte Y Invite Igno justamente tiene un ataque Un efecto secundario Que es el que te golpea a ti mismo Entonces por eso Por eso me golpeaba como animal de granja El cabrón Me cago en la madre que me parió, tú Es que el Darmanitan es jodido De hecho, espero que Espero que esta no tenga Darmanitan Porque como tengo un Darmanitan La vamos a pasar muy putas, eh Pero muy, muy putas Sin intimidación, tío Aquí es donde echamos de menos a Kami, tío A Kami aquí le echamos bastante de menos Pero bueno Es lo que hay, es lo que hay No, no, no Tenemos que recordar los Pokémon que se han ido Tenemos que recordar Los Pokémon que se fueron Eso sí, seguro Pero vamos a ir con los que tenemos ahora mismo ¿Vale? Así que venga Let's fucking go Por favor, Folagor Vamos a tope, eh Vamos a tope, Maboy Vamos a tope Yo confío Tú confías Confiad plenamente En el amor absoluto De mis Pokémon Y de mí mismo Abrimos con Kiwipo Kiwipo, ¿vale? Abrimos con Kiwipo La verdad que pillar el tema de... De los restos sería bastante Goz Pero bueno Shit happens Vale, tema objetos ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Este tiene gara rápida Freddy Ningún objeto Vale ¿Qué hago, tío? ¿Eco voz o reducción? Yo creo que voy a hacer reducción de primera, sí Este no tiene ningún objeto Ningún objeto Ningún objeto Ningún objeto Ningún objeto Vale Voy a darle, aunque sea Aunque sea Voy a darle alguna vallaranja A alguno de mis Pokés Que tenemos vallasaranja, ¿no? Sí, tenemos dos vallasaranja Vale, se la voy a dar A Klawisher Yo creo que puede estar bien Y se la voy a dar a... A Lumi A Lumineon Venga, va Vamos ¡Ok, Maboyes! Estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso Let's fucking go Vámonos 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 Por Dios, te lo pido Por Dios, te lo pido Es que me puede meter una hostia El Ninetales Que me puede dejar tiritando, ¿eh? Pero tiritando ¡Bienvenido! Hola ¿Qué pasa? No, espera Me alegra ver a alguien Que le han quedado tan lejos Me han confiado Nada de hacerse la tarea No, espera Yo soy Candela La líder de este gimnasio Esto No me subestime Porque hago poco tiempo Que soy la líder Gracias a las habilidades heredadas De mi abuelo Yo esto Demostraré que nuestra Ardiente técnica No tiene par ¡Uf! Que salten las chispas Vale Amigos ¡Cuarta Medalla del gimnasio! Candela, por favor Te lo pido No, por favor Por favor Por favor Me abre con Ninetales ¿Verdad? Ninetales Ahí está Ninetales Que tiene el sol Que tiene el sol Que tiene el sol Que tiene el sol Y yo con Blisic Aguanta como un hijo De la grandísima puta Debería de aguantar como un hijo De la grandísima puta Tú lo sabes Yo lo sé No me quemes No hagas nada Y mete la sequía Son cinco turnos de sequía Cinco turnos de sequía ¿Vale? Yo voy a hacer Reducción Vámonos Rayo solar Vale Asobre la luz Vale El rayo solar Pega fuerte Pero no pega con stab Ni con el sol Así que eso es god Aguanto bien yo creo Madre mía Qué bueno eres Qué weep Es buenísimo chicos Es que es muy bueno ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga hermano? Si es tremendamente bueno Reducción Garra rápida Uy esto es muy bueno Vale reducción Perfecto Vale Rayo solar Absorbe la luz de nuevo Segundo turno Golpea tío Bueno No pasa nada Lo vuelvo a aguantar Vale Vale Otra reducción Y otra vez La garra rápida ¡PRISE! Es tremendo este Pokémon Vámonos Vale Vale Rayo solar Vas a volver a golpear Con tres reducciones No me joda Evita el ataque Ahí está Vale Voy a hacer canto Vale Evita el ataque Va a golpear de nuevo Tío Con tres reducciones Tío Es increíble Es tremendamente espectacular Canto Vamos Vale Pues ahora empezamos Con las ecovoces Ahora empezamos Con las ecovoces Vale Estamos bien Lo que aguanta este Pokémon No tiene sentido Ecovoz Vale Dormido Turno uno dormido Perfecto El sol se va a ir en brevas No sé si va a tener Día soleado y tal Vale Otro ecovoz El sol se va ya Se despierta en turno dos Increíble Vale Falla por lo menos Evita el ataque Vale Perfecto Ecovoz No voy a dormirle No voy a dormirle Vale Ecovoz Vale Absorbe Oye la sequía Cuanto dura Vale Tiene Lo de que son siete turnos Evita el ataque de nuevo Ecovoz Uy lo que mete Uy lo que mete mi pana Lo único malo es que se va a morir Es lo único malo Sin curarse Es que creo que me renta que se cure Que gaste aquí las potis ¿Sabes? Pero bueno Ecovoz Vale Bueno a ver Me lo he cargado Ahora ¿Qué coño hago tío? ¿Aguanto aquí guipo? ¿O qué cojones hago aquí? Al 38 Hostia No he subido a mis Pokémon No he subido a mis Pokémon tío Hostia Que cagada No he subido a los Pokés tío No he subido a mis Pokémon tío Hostia Que cagada histórica Vale Que me sacas El sol vuelve a brillar Hundum Vale Este es especial también Yo voy a seguir peleando Creo A ver Podría sacar aquí a Owen A ver Este puede tener triturar Pero creo que es más especial ¿No? Voy a mirar Voy a mirar Voy a mirar Porque es que creo que es mixto Este Pokémon Creo que es mixto A ver Puto Hundum con Spora de los cojones No me des la turra Vale Tiene 110 de ataque especial 90 de ataque físico Por lo tanto Yo creo que voy a continuar Es que tengo 3 reducciones Tengo 3 reducciones Chicos Yo voy a hacer Echoboz Echoboz Sofoco Evita el ataque Me cago en mi puta calavera Vale Echoboz Lo que pega Me golpea el sofoco No me lo puedo creer Tío Lo aguanto bien Dios que si lo aguanto Madre mía Que si lo aguanto Tiene la puta El botón escape No me lo puedo creer Ah no Tiene la hierba blanca Bueno Echoboz A su puta casa Vale 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 Hundum para su casa Hundum para su casa Hundum para su casa Perfecto 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 Tengo 3 reducciones Me ha golpeado un sofoco Tío Que mala suerte Coño Pero es que el Echoboz Ahora pega muchísimo Delfox Por especial Esto tengo que mantenerlo Seguimos peleando Seguimos peleando De una Vamos Seguimos peleando Vale Aquí si que puede tener Algo de tipo De tipo lucha Yo creo Pero bueno Echoboz Garra rápida La garra rápida Pero este Este Pokémon Lo de Blixie Está siendo escandalosamente Increíble Le quita más de la mitad De la vida El sofoco Vuelve a golpear El sofoco Que barbaridad Cuidado Hay ostión esto Vale Vale Otra hierba blanca Hijo de puta Vale Tenía 133 PS Aguanto otro Pero que no aguanto O sea No me debe de golpear ¿No? Golpea otro sofoco Tío Con 3 reducciones No me mata ¿No? Buah Vale Yo creo que hasta aquí Hemos llegado Yo creo ahora Ahora Que hasta aquí hemos llegado Vale Echoboz Y se va Vale Hasta aquí hemos llegado Un aplauso Lo del Blixie No ha tenido ningún tipo de sentido La verdad Ha subido al 39 Es que tío Que me golpeen sofocos así Es que me parece increíble La verdad Quiere aprender Pantalla de luz No merece la pena No No Y reflejo también ¿No? Quiere aprender Ah pues no Vale Macargo en la Kona Cambiamos Vale Con Macargo en la Kona Yo creo que debería De one shotearle De un ataque tipo agua Vamos con Juanceto Podría meter la lluvia Pero no la voy a meter No de momento Vamos a seguir con Juanceto Que aguanta todo lo que le eches Yo creo Que mete un hidropulso Uy Pensaba que se había bugueado Tío Pensaba que había craseado Me cago en Dios Vale Rayo burbuja Son más rápidos Va a tener la banda Focus Seguramente ¿No? Es un por cuatro Lo aguanta bien la verdad El hijo de puta Vale Día soleado Vale Mete día soleado Mete el día soleado Ok Vale Yo voy a tirar rayo burbuja Yo creo que le mato ahora Rayo burbuja Creo que le mato eh Es un por cuatro Un PS No me lo puedo creer Tierra viva Tiene tierra viva tío Tiene tierra viva Juanceto Lo aguanta Porque es buenísimo Golpe crítico Me cago en Dios Vale Rayo burbuja mata Hiper poción No me lo puedo creer Creo que he hecho mínimo un damage Vale Ok 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 Vale Vale Estamos bien No pasa nada No pasa nada A ver A ver Chiquets A ver Chiquets A ver Chiquets Va a hacer tierra viva Va a hacer tierra viva Me ha hecho un golpe crítico tío Me ha hecho golpe crítico tío Es que creo que el tierra viva Me quitaba esto eh Me quitaba esto tío A ver Vamos a ver Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a hacer datos A ver Tengo 62 de defensa especial Cuanta defensa especial tiene mi pana Owen 80 Vale Yo creo que Owen aguanta todo lo que le eche el macargo Va a hacer tierra viva seguramente Y el día sole Y el Y quitamos el día soleado Vamos con Owen Vale Juan Ceto Ha estado bien Ha estado bien Puta Macargo en la cona Macargo en la cona Tierra viva Esto lo tengo que aguantar con el pecho Vale Ahora si es danza lluvia Vale Ahora si es danza lluvia A ver que me hace el Otra tierra viva Sofoco Perfecto Vale Se baja la stage Golpe crítico Me cago en Dios Dos críticos eh Dos críticos que llevo eh Vale Como la valla rica Y yo creo que hidropulso ya mata eh Hierba blanca Todos tienen hierba blanca Que acojonante tío Vale Hidropulso Y esto si que se va al suelo ya eh Al putisimo suelo Al putisimo suelo Vale Perfecto Y con lluvia eh Tenemos lluvia ahora eh Tenemos lluvia Tenemos lluvia Tenemos lluvia Vale Torqual No me lo jodas tío Hay que seguir Con Torqual hay que seguir Vale Torqual va a meter el día Va a meter el día Pero muy lento Ah no no la ha metido No la ha metido Pues hidropulso Me la pela Hidropulso chicos Vale Rompecoraza Vale Defensa del Torqual ha disminuido La defensa especial ha disminuido El ataque ha aumentado mucho El ataque especial ha aumentado mucho Y la velocidad ha aumentado mucho Pero sabéis lo que pasa Que hace Y ha restaurado las características Que hijo de puta Sabéis lo que pasa con este Torqual amigos Que es que yo tengo la habilidad Nado rápido Sube la velocidad cuando hay lluvia Y que está pasando ahora Pues que hay lluvia Así que no vas a ser más rápido eh Ni de puta coña vas a ser más rápido Que yo Hidropulso y para tu casa Rompe todo lo que quieras Me la hiper mega pela Me la hiper mega pela A tu casa cabrón Vale 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 Torqual fuera Falta un Pokémon eh Me falta un Pokémon chicos Estamos jugando muy bien eh Estamos jugando muy bien Estamos jugando muy bien Cameroot Vale Cameroot es Es que tengo que jugar con Owen Soy más rápido Vamos a jugar con Owen Yo creo que le puedo matar de un hidropulso tío Hidropulso lloviendo es un por cuatro Yo creo que le mato Vamos 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 Se acabó Conseguimos la medalla sin perder ninguna vida Joder Sin perder ninguna vida Coño de la madre Un aplauso al equipo Orgulloso tío Orgulloso del equipo Orgulloso del equipo Es poco Es poco Me cago en la cola Cojones de la madre Madre de Dios Hemos conseguido la cuarta medalla Sin perder ninguna vida Sin gastar ninguna poción Oye Lo de Lo de Blissey tío Que está haciendo eh Lo de Blissey Lo de Blissey Ha sido increíble Como ha aguantado Incluso golpeándole Con tres reducciones Es que le estaban golpeando Con tres reducciones Y se la hiper mega pelado tío Sofoco Me la pela Pum En el pecho Me la pela Me la pela Sofoco Con sol Me la pela Me la pela tío Lo de Blissey ha sido Para aplaudirle O sea para aplaudirle Que quieres que te diga Yo Soy líder de Geras Hace poco tiempo He intentado llegar muy alto Demasiado rápido Tengo que hacer las cosas Con calma O mis Pokémon acabarán confusos Gracias por enseñarme eso A cambio quiero darte algo Ahí está Madre mía chicos Si ya después de esto No dejáis un like Y no os suscribís A mi canal de directos Yo ya no sé Qué hacer más De verdad te lo digo eh No sé qué hacer más Fue la rección La media calor de manos De candela Con la media calor te vencerá En todos los Pokémon De hasta nivel 50 Incluso los que hayas recibido Mediante intercambios Y además Podrás usar el momento De la M o fuerza Fuera de los combates Esto otro es una muestra De mi aprecio No lo rechaces Ahí está Me da sofoco ¿Para quién? No lo sé Ya veremos Ya veremos para quién Sofoco es un momento Tipo fuego Que hace mucha pupita Al oponente Tú eres una hija de puta Con hierba blanca Con la hierba blanca Que tenía la cabrona Me cago en la madre Que me parió Vale amigos Pues lo dejamos por aquí Combate De altos fuegos De altos fuegos Y hemos sobrevivido Con dos cojones Pero bien además Kiwipo Juanceto Y Owen Juanceto ha aguantado Un Tierra Viva Con dos cojones Demis Freddy Y Mortis Ni los he utilizado Owen ha sido Absoluto MVP Absoluto MVP Bueno Kiwipo ha sido el MVP En verdad Pero bueno Da igual Los dos Los dos han sido increíbles Y sin levelear Sin levelear No te digo que me lo mejores Solamente que me lo iguales Venga chicos Nos vemos mañana con más Adiós